Muy bien, estamos nuevamente aquí en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomareola. Josema, la verdad que la estamos pasando muy bien, tienen que venir para este lugar y disfrutar también. Vamos siguiendo con los artistas y la línea, porque los blancos también se van a estar presentando esta noche. Tienen muchas actuaciones, van a estar en todo el interior también. Y esta noche la tenemos aquí en Corrientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, bienvenido a la Fiesta Nacional del Chamamé. Dale, muchas gracias, gracias por el saludo. Es un gusto poder estar charlando con vos. Y bueno, aquí para toda la gente de los televidentes, es un gusto poder estar aquí en la Fiesta Nacional del Chamamé. Esta fiesta que todos los chamaméceros de todo el país y todo el mundo esperamos todo el año, ¿no? Así que es un gusto. Ustedes tienen una gran gira, vienen recorriendo casi todo el interior. ¿Cómo vienen? Y bueno, hoy les toca nuevamente el escenario mayor. Pero ¿cómo es disfrutar con toda la gente de las provincias? Y la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Porque se fueron dando estos últimos años muchas giras en todo el país y países limítrofes. Por ejemplo, venimos de Buenos Aires a partir del 28 de diciembre del año pasado. Pasamos años nuevos por la zona del interior del Chaco, Santiago del Estero, Paraguay, Carapéhuá, Paraguay, Capiatá, Paraguay. En la zona de Formosa, en la zona también de Corrientes, en varios lugares, fiestas patronales. Y la verdad que con una agenda bastante cargada, así que nos pone muy feliz, ¿no? Después de hacer un Teatro Vera como lo que fue, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿con qué nos van a sorprender esta noche? ¿Qué vienen preparando? Y la verdad que esta noche hemos preparado un repertorio donde vamos a estar presentando nuestros éxitos. Desde el año 98 hasta este último disco, Historias de Amor, que hemos presentado en el Teatro Vera. Y bueno, con una invitada especial que va a cantar con nosotros un tema clásico de nuestro cancionero del Chamamé, que es Regina Ferrazzi, de tan solo 11 años, que ha debutado con nosotros también en el Teatro Vera. Así que, saludo grande para toda la familia, para todos sus amigos, para la gente que trabaja con ella, para Agustín Duarte, que tiene muchos artistas que cantan, muchas chicas, la verdad que saludo para él también. Y bueno, para toda la gente, realmente, toda la producción de Los Blancos, que la verdad que está trabajando mucho. Y bueno, la verdad que se dio esto tan importante de poder estar aquí. Y bueno, nada más decirle a toda la gente que apoyen esto que es el Chamamé, que basta de palabras, basta de otras cosas malas, tenemos que defender entre todos el Chamamé. No importa el género, el rubro que sea. Es nuestro Chamamé, es Argentina y lo tenemos que defender entre todos. Difusores, músicos, amigos, seguidores, todo. El Chamamé es nuestro y lo tenemos que defender. Bueno, ustedes están abriendo lo que es esta fiesta y disfrutando de esta primera noche. Tienen muchas noches por delante también, imagino que lo van a seguir disfrutando. Sí, por supuesto. Igual mañana también tenemos trabajo por la zona de Rincón Soñados, San Luis del Palmar. Tenemos por la zona de Saladas también. Y bueno, seguramente algún día vamos a, ojalá tengamos un tiempo para venir a disfrutar, ¿no? Con todos los amigos y ver todos estos grandes artistas que se hicieron presente aquí, ¿no? Este año, la verdad que grandes artistas. Y bueno, vamos a tratar de hacer un tiempo y poder estar, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar nosotros con la transmisión de lo que sigue de la Fiesta Nacional del Chamamé. Quedate ahí porque dentro de un ratito ellos también van a subir a escenario los blancos que ya se están preparando.